Hola a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Artslody, bienvenidos a este vídeo que intento hacer más o menos una vez al año donde os abro las puertas a mi iPhone y os enseño cómo lo tengo por dentro, cómo lo tengo organizado, las aplicaciones que tengo instaladas, los atajos que utilizo, los widgets, etc, etc Así que nada, si quieres descubrir cómo es mi iPhone por dentro, quédate conmigo hasta el final del vídeo Artslody Empezamos con el vídeo y esta es mi pantalla de bloqueo, tengo el día, tengo la hora y luego tengo tres widgets ¿Cuáles son estos widgets? Pues tengo el widget de Fórmula 1 donde hay una cuenta atrás hasta el siguiente gran premio como estáis viendo aquí y además también me dice la hora del gran premio, el día exacto, o sea en muy poco espacio pues me está dando mucha información incluso el nombre del siguiente gran premio Luego en el segundo widget tengo la temperatura de mi hogar que ya sabéis con la nueva actualización de los HomePod se puede obtener esta información y a mí me encanta controlar el tema de la temperatura, por ello los dos widgets, uno es de la temperatura interior de un hogar y luego la temperatura exterior Como veis muy sencilla, mi pantalla de bloqueo, vamos a iniciarnos y empezamos con la página de la izquierda que yo creo que cada vez menos gente la utiliza pero en mi caso la utilizo muchísimo y me encanta y la verdad es que accedo aquí de vez en cuando Tengo en la parte superior como estáis viendo dos widgets, uno de la batería que tengo actualmente en mi iPhone, luego tengo el calendario, tengo aquí lo que es el tiempo porque aquí luego veremos que tengo un widget en la página de inicio y si quiero la información completa, desdizo de izquierda a derecha y ya tengo la información completa sin tener que entrar en ninguna aplicación ni nada, desde aquí la verdad es que me es muy útil esta pantalla para tener esta información Luego tengo una aplicación de cuenta atrás, en este caso es una cuenta atrás hacia mis vacaciones, mis deseadas vacaciones de verano que ya falta muy poquito y nada, como os digo en la descripción estarán todos los enlaces a estas aplicaciones, en este caso esta se llama Event y la verdad es que solo hace eso, solo hace la cuenta atrás pero lo hace muy bien, puedes seleccionar una fotografía como estáis viendo de fondo que soy yo disfrutando de la playa y desde allí como te digo pues puedes configurar la cuenta atrás el día que quieres y bueno pues no tiene la verdad es que mucha magia y luego si sois youtubers o tenéis algún canal pues tengo el subcont donde me va indicando los suscriptores actuales y bueno ya aprovecho y meto aquí si no te has suscrito suscríbete que aquí traemos contenido de mucha calidad y nada vamos a mi página de inicio que os lo dije en que tengo en mi iphone anterior yo he variado muy poco esta página de inicio y el por qué es muy sencillo porque aquí tengo mis básicos y estos básicos la verdad es que a lo largo del tiempo no han cambiado, sigo utilizando whatsapp, sigo utilizando mensajes calendario, cámara, twitter, fotos, gmail, como veis pues son aplicaciones normales del día a día que no aportan nada que no sepáis ya y la más interesante es esta de finanzas que en realidad tengo más aplicaciones lo que las tengo ocultas pero bueno tengo algunas aplicaciones de inversión en acciones como eToro, tengo Binance, tengo Coinbase y bueno algunas de estas por ejemplo esta es muy interesante por si os estáis interesando y todavía no os decidís a invertir a mí esta aplicación me ha servido mucho porque estás jugando con dinero que no es real y no es tuyo por lo tanto es más fácil aprender si te equivocas porque esto lo hace en tiempo real con el precio de las acciones actualizado y si te equivocas pues aquí lo verás también si te has equivocado o no y bueno pues veréis aquí además tenéis acceso a todas las acciones del mercado y podréis ir haciendo vuestras inversiones y viendo si realmente llega el momento ese de dar el salto y ya poner tu dinero como os digo informaros muy bien en este tema de las finanzas porque es muy interesante y si queréis invertir pues podréis hacerlo luego tengo esta que me dice el índice del miedo y codicia que también va respecto a los mercados en este caso de Bitcoin y bueno me dice pues cuando el número es alto pues me dice que está ahora mismo en codicia pero bueno cuando hay miedo y tal pues ya sabéis que baja las acciones bajan y bueno este es un número que te indica más o menos cuál es el miedo o cuál es la codicia del mercado luego bueno Coinbase también para el tema de las criptomonedas para hacer tus inversiones luego tengo aquí una carpeta de Archloading que es lo que me ayuda a gestionar todo este proyecto de Archloading donde tengo todas mis cuentas y donde gestiono tanto el canal de YouTube como la página web vamos a ver algunas de las más interesantes por ejemplo Flipboard que aquí es donde agrupa todas las noticias de todos los medios del mundo y a mí me es muy interesante entrar aquí y poder informarme rápidamente sin tener que entrar uno a uno a todos los medios vas agregando tus favoritos vas agregando tus medios a los que más te gustan y a partir de allí puedes ir viendo todas lo que son las noticias que bueno que más cuadran con lo que te gusta a ti seguimos aquí alguna de las más interesantes por ejemplo es esta de Mac Tracker y me sirve para hacer los vídeos para el canal de YouTube o para la página web por ejemplo puedo ver los modelos actuales de cada uno de los productos de Apple que esto está muy bien para ver pues cuál es el último iPhone cuál es el último Magic Mouse todos los productos de Apple podremos ver aquí cuál es el modelo actual de esos productos y aparte de eso podemos ver cualquier producto de Apple que haya lanzado en el pasado vamos a ir por ejemplo al eMac y podemos ver aquí esta generación que ya no se fabrica podemos ver que es de abril 2022 y podemos ver además todas las características técnicas podemos ver dónde se lanzó cuál era su precio en fin si sois un poquito adictos al tema de Apple que supongo que sí por eso estáis en este canal os recomiendo esta aplicación porque es una auténtica locura ver todos los productos de Apple y encima al detalle como te digo para hacer algún artículo o cualquier cosa pues me sirve de referencia vamos a seguir pasamos a la siguiente página en la parte superior tengo el widget de Google que me gusta mucho y lo tengo también rotatorio con el widget de noticias de la aplicación de la que os hablé anteriormente que se llama Flipboard que tenía aquí para gestionar el tema de las noticias en tiempo real y aquí me va dando dos noticias y yo cuando entro como tengo activada la opción de rotación inteligente que es esta opción de aquí pues de vez en cuando cuando el iPhone crea que es necesario pues va rotando estos widgets y bueno el de Google no os voy a explicar nada básicamente pues lo utilizo para hacer búsquedas desde aquí puedes hacer búsquedas desde lens desde incógnito búsquedas de voz la verdad es que es muy útil y está pues lo mismo si me interesa alguna noticia clic con ella me abre la aplicación y me abre ese artículo genial porque a veces aparecen ahí artículos muy interesantes y puedo acceder a ellos en la parte de abajo pues tengo algunas aplicaciones tengo Movistar Plus, Prime Video bueno que son todas estas aplicaciones de vídeo, Dazón y tal y luego tengo Spotify que es la que utilizo actualmente ¿Cuál es mejor? Spotify o Apple Music las he utilizado las dos, hace muy poquito tenía Apple Music de hecho y acabo de cambiarme a Spotify, están las dos a un nivel muy muy grande me encantan las dos creo que actualmente Spotify todavía tiene un poquito de margen respecto a Apple Music pero ya no es ese margen que teníamos al principio donde Spotify era claramente la mejor aplicación a nivel de estabilidad es verdad que Spotify sigue siendo más estable que la de Apple Music que sigue y es algo que no entiendo sigue teniendo problemas con la aplicación que a veces da algunos problemas muy raros como que no te reproduce la música o que no te aparece la letra o cositas de estas que no ocurren con Spotify por lo tanto a día de hoy la coloco un poco por encima pero la interfaz de Apple Music y todas esas funciones como la última de Karaoke pues le aportan más funcionalidades que Spotify todavía no tiene y una cosa que me gusta mucho Spotify es que incluye podcast y desde allí, desde una única aplicación puedes escuchar tu música, tu podcast y incorporan vídeo que eso es un gran añadido y por eso la sitúo todavía superior a Apple Music bueno, vamos a continuar pues algunas aplicaciones para hacer compras luego tengo las dos en este caso Google Maps y Apple Maps a día de hoy nuevamente Google Maps está en un escalón por encima de Apple Maps pero lo mismo que dije con Apple Music Mapas ha dado saltos de gigante últimamente y está bueno, está no a la par para mí sigue estando mucho mejor Google Maps y es la que utilizo en mi día a día pero de vez en cuando me gusta probar mapas porque tiene algunas funcionalidades que te aportan ese extra que solo Apple te da como por ejemplo que el Apple Watch te vibre cuando hay una salida y cosas de estas que están muy bien pero si no quieres equivocarte la verdad es que me da mucho más seguridad Google Maps vamos a continuar bueno, por aquí luego tengo Deportes y Salud y aquí tengo una aplicación para hacer ejercicios que os la recomiendo es gratuita y funciona muy bien para hacer tus rutinas en casa yo antes la utilizaba mucho sobre todo en la época de pandemia que no podíamos ir al gimnasio y tal pero hoy en día ya estoy yendo al gimnasio ya no la utilizo pero si queréis hacer vuestras rutinas en casa esta es perfecta seguimos vamos a Calm y esta es una aplicación para la meditación y bueno pues espérate que se acaba de activar el sonido y nada pues aquí tienes varias meditaciones tiene algunas cosas que es verdad que son de pago pero bueno que tienes aquí un montón de meditaciones gratuitas que puedes hacer en cualquier lugar y la verdad es que funciona muy bien por eso la tengo una aplicación local de salud luego BMI para marcar tu grasa corporal pues le introduces tu peso tu altura y te va calculando cuál es tu índice si el semáforo está en verde es que estás bien y si están rojos es que a lo mejor tienes que aumentar un poco de peso o tienes que reducir vamos a seguir FatSecret me encanta para llevar el tema del peso puedo ir viendo y además le tengo mucho cariño porque llevo utilizándola muchísimo tiempo quizás desde 2016 una cosa así y bueno pues cada noche cuando me peso pues lo vamos añadiendo aquí y te va guardando el peso le puedes poner un peso meta y luego pues puedes ir añadiendo tu peso actual y bueno está muy bien una aplicación para llevar tu día a día en cuanto a salud además tiene un apartado donde puedes ir añadiendo tus comidas tus almuerzos tus cenas y te va calculando y en función de tu objetivo pues te va a decir oye reduce un poco las calorías auméntalas y bueno es brutal esta aplicación no estoy utilizando mucho el tema de la dieta pero sí que estoy utilizando el apartado de peso y además tiene un apartado social donde la gente va subiendo sus platos bueno tiene una especie como de twitter o instagram lo que queráis y aquí la gente va compartiendo sus avances sus recetas y bueno a lo mejor puedes coger alguna idea muy buena si tienes un objetivo de subir o bajar peso creo que te va a ir muy bien luego los wallpapers que siempre me preguntáis en los vídeos qué aplicación os utilizo y tal y yo utilizo tres y llevo utilizándolas mucho tiempo y a día de hoy yo no las cambiaría por nada porque es de donde saco la mayoría de mis wallpapers me gusta esta aplicación porque como podéis ver no tiene un lugar donde buscar ni nada pero sí que tiene muchas categorías que se van actualizando por ejemplo ahora que estamos en primavera pues nos pone aquí un apartado de primavera y tienes un montón de wallpapers y lo que también me gusta es que son unos cuantos y ya está de esta manera no te pierdes entre muchos que a veces se hace un poco difícil buscar un wallpaper vamos a irnos hacia atrás por ejemplo tenemos lo mejor de 2022 y aquí pues tenemos los mejores fondos de 2022 muy buena aplicación si buscas algo más de ilustración esta aplicación para mí es imbatible además tiene un buscador donde también puedes buscar algo en concreto que te guste y te va a buscar esas imágenes esta aplicación la veo un poquito más artística que la anterior y desde aquí también como os digo utilizo mucho estos wallpapers aunque últimamente estoy cambiando muy poco de wallpaper pero bueno aquí tenemos estos que me parecen la verdad es que impresionantes y muy muy bonitos luego tenemos Unsplash la verdad es que es una aplicación que me encanta de hecho la tengo instalada también en mi Mac y tiene una aplicación en Mac que me gusta mucho porque te automatiza el proceso de cambiar el fondo de pantalla de tu Mac ya que automáticamente pues te va poniendo cada día un fondo de pantalla diferente o lo que tú decidas cada dos días cada tres como tú quieras y a veces pues me pone alguna foto de algún lugar del mundo la verdad es que te descubre también lugares que está muy bien a diferencia de las otras que tienen mucha edición que tiene mucha ilustración aquí tenemos imágenes más reales más hechas con cámara a lo mejor la única edición que tienen es un poquito a nivel de filtros a nivel de retoque fotográfico digamos lo que es la composición pues es la real en la mayoría de las ocasiones así que si queréis fondos de pantalla también muy bonitos y así muy artísticos pues aquí tenéis esta aplicación y aquí tenemos una aplicación que se llama Bing que es un navegador web de Microsoft y la verdad es que me ha gustado mucho porque incluye primero inteligencia artificial con la que puedes hablar desde el navegador le puedes decir que sea más creativa más equilibrada o más precisa y aquí le puedes preguntar hola que tal y te va a responder como si fuera una persona la verdad es que funciona muy bien y funciona como si fuera ChatGPT3 o sea al final es lo mismo de hecho utiliza la misma tecnología y bueno te va contestando utiliza emojis y la verdad es que a veces parece que estés hablando con una persona real y física luego le puedes pedir cosas por ejemplo hazme un poema y te lo va a hacer en ese mismo instante le puedes decir hazme un poema de una temática concreta y la verdad es que como estoy diciendo pues ahí está haciendo el poema de forma muy rápida y te pregunta si te gusta si no es una auténtica locura esto de la inteligencia artificial y luego tenemos aquí un apartado de aplicaciones que tiene un montón de aplicaciones dentro de esta misma aplicación como os dije y aquí tenemos por ejemplo el tiempo que no te abre lo que es una pestaña que podrían haberlo hecho perfectamente sino que tiene una aplicación similar a la del iPhone y la tienes aquí en este navegador luego vamos aquí si nos vamos a fondos de pantalla pues podemos encontrarnos aquí también algunos fondos de pantalla que se pueden utilizar en este navegador de Bing luego aquí hay una aplicación que yo utilizo mucho que es esta de Bing Image Creator y es para crear imágenes con inteligencia artificial de momento solo está disponible en inglés por lo tanto le vamos a decir que nos haga una ilustración de un perro y le damos a crear en este caso tenemos unos créditos que se van a ir agotando conforme creemos estas imágenes vamos a pasar a la siguiente página y aquí tengo dos widgets pequeños uno de presupuesto diario que si no sabes de qué te estoy hablando esta aplicación ya hice un vídeo sobre ella y es una aplicación increíble ahora mismo está apareciendo el enlace para que puedas hacer clic y ver ese vídeo y básicamente lo que hace esta aplicación es ayudarte a ahorrar le vas a poner tu sueldo tus objetivos y esta aplicación de forma inteligente te va a indicar lo que puedes gastar lo que no puedes gastar para llegar a tus objetivos económicos luego a la derecha tengo el widget de Coinbase y aquí puedo ver cómo está el mercado de las criptomonedas y justo detrás tengo dos widgets que aquí también tengo activada la rotación automática para que se vayan rotando y nada tengo el de calendario para ver mis eventos el día actual y a la derecha tengo el widget de Boxbox que este me ayuda a saber cuál es el siguiente gran premio de Fórmula 1 y bueno lo mismo que tengo la pantalla bloqueada pero mucho más grande y más visual luego justo abajo tengo algunos atajos que utilizo en mi día a día este de iPhone Charge que si pulsamos sobre ello me va a decir cuánto tiempo va a tardar en cargar hasta el 100% también he hecho un vídeo sobre este atajo y otros atajos muy interesantes que podéis encontrar también en la descripción del vídeo y bueno pues una vez que ya me ha dado ese dato le podemos dar ok y ya está en este caso me dice pues que tardará 55 minutos en llegar al 100% luego tengo Tab Wallpaper y este cuando me aburro de mi wallpaper le podemos indicar que nos cambie solo la pantalla de inicio o la pantalla bloqueada también yo lo tengo solo para pantalla de inicio y cada vez que pulso de forma automática me va a cambiar el fondo de pantalla de mi iPhone y ahí está ya ha cambiado el fondo luego tengo al lado la aplicación de atajos esta aplicación de termo que la llevo utilizando muchísimo tiempo y lo que hace es decirte la temperatura exacta que hace en la ubicación que estás actualmente y ahí está me dice que hace 18,9 grados luego tenemos aquí la aplicación de casa y aquí tengo dos aplicaciones una que se llama InShot y una que es PixArt InShot la utilizo para editar vídeos y quiero hacer una edición rápida de vídeo pues la hago desde mi móvil y desde esta aplicación de InShot que funciona de maravilla tiene muchos recursos y os la recomiendo luego tengo PixArt que es lo más similar que he encontrado a Photoshop para iPhone y tiene también un montón de herramientas y siempre que tengo que hacer algo en alguna imagen acudo a esta imagen de PixArt aquí tengo algunas aplicaciones que no son interesantes como electricidad agua seguros y aquí sí que tengo una aplicación interesante que se llama lector de textos para cuando hay algún artículo que me encantaría leerlo pero no tengo tiempo porque estoy trabajando utilizo esta aplicación puedes leer un sitio web por ejemplo aquí tengo puesto un artículo de Archloading y aquí lo que tenemos que hacer es además de introducir la URL le damos a añadir el lector y ya está ya podemos pulsar en leer y nos va a leer ese artículo ¿Cómo añadir subtítulos automáticamente a vídeos de TikTok? YouTube, Shots o Instagram gratis Archload? pasamos página y llegamos a la última página en el apartado superior nuevamente tengo un widget de Formula 1 pero en este caso mucho más detallado sobre el siguiente gran premio y el widget es de Formula 5 por si os lo queréis descargar esta es la aplicación tengo aquí que no voy a abrir esta carpeta donde pone Review Archloading son aplicaciones que estoy probando actualmente para en un futuro hacer algún vídeo o lo que sea o simplemente la estoy probando y no lo voy a abrir para no hacer spoiler porque a lo mejor hay alguna aplicación allí que me gustaría traeros luego tengo aquí algunos juegos por ejemplo este de Bricks and Balls que es todo un clásico y que lo tengo aquí en mi iPhone que es básicamente pues lanzar estas bolitas y bueno es ir eliminándolas y la verdad es que me relaja mucho y juego a diario algunas partidas tiene algunos niveles muy difíciles que a veces me cuesta semanas incluso a veces alguno algún mes y nada si queréis jugar conmigo bueno competir conmigo estoy en el nivel 464 que no creo que sea muy difícil llegar luego tengo este juego de mini fútbol la verdad es que yo no soy un gran amante de los juegos de fútbol pero este me tiene muy enganchado porque es muy fácil de jugar simplemente con 2-3 botones ya lo tendrás todo controlado te permite hacer algunas entradas dudosas para robar el balón y además juegas con personas reales aunque a veces parecen bots pero bueno según el juego son reales y vamos a creerlo un juego muy divertido que os recomiendo mucho luego tengo este de stumble guys la verdad es que es un juego que también me tiene muy enganchado aquí tienes un personaje y luego tienes que ir pasando diferentes pruebas cada vez te toca una prueba al azar al principio son 32 jugadores luego queda la mitad y al final solo quedan 7 y solo puede ganar una persona son unas pruebas muy tipo Grand Prix o humor amarillo que aquí se veía mucho en España y bueno al principio pues tienes que ir superando diferentes rivales son partidas en tiempo real con otros jugadores y la verdad es que mola muchísimo y me tiene muy enganchado bueno pues hasta aquí el vídeo de esta semana espero que te haya parecido interesante espero que hayas descubierto alguna aplicación algún widget algún atajo lo que sea y si es así pues me gustaría que me dejaras un buen like que te suscribieras para más vídeos como estos que los compartas con tus amigos y familiares para que todo esto siga creciendo y que nada que nosotros nos veremos la semana que viene con más y mejor como siempre aquí en Axlody un abrazo un abrazo Gracias.